Dios siga bendiciendo a cada uno en este día y quiero reflexionar y que cada uno también pueda allí pensar en su corazón en cuanto a esa naturaleza inalterable y poderosa de Dios y que podemos verla reflejada a través de la creación y allí podemos ver también su gran poder. Dice el Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firmes tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. La clave del reino de Dios es su santidad. La gloria de Dios no sólo se manifiesta en su fortaleza, sino también en su carácter moral perfecto. Dios nunca hará algo que no sea moralmente perfecto. Esto nos da la seguridad de que podemos confiar en Él, a la vez que coloca una demanda en nosotros. Nuestro deseo de ser santos, dedicados a Dios y moralmente limpios, es la única respuesta apropiada que podemos dar. Nunca debemos usar medios impíos para alcanzar una meta santa, ya que Dios dice, en Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2, santos seréis, porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Dios nos recuerda que Él es el creador y dueño de todas las cosas, y su naturaleza es moralmente santa en todo. Y nosotros como hijos debemos reflejar su naturaleza y sus características allí, en cada una de nuestras obras, en las actitudes y aún en las acciones. Y dice la Escritura, como yo soy santo, así debemos ser cada uno de nosotros. Y santo significa mantenerse totalmente dedicado a Dios, separado para uso especial y apartado del pecado y de su influencia. Dios nos dejó su Espíritu Santo para que nos ayude a ser librados de las garras del pecado y de esta manera mantener en nuestros corazones el sentir de Dios. Oramos en esta hora. Señor Jesús, tú eres santo, y clamamos para que no falte nunca la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, y podamos de esta manera diariamente reflejar esa naturaleza y esas características que había en ti, tanto en cuanto a nuestras actitudes como también en nuestras acciones. En esta hora, Señor, te rogamos a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén.